Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, pues miren, aquí les quiero compartir mis compras reposteras Ya como de, según ya estaba grabando y no, pero ya saqué todo esto Aquí tengo mi... Mi chantilly, mi cama para batir Pues ya saben que lo compro en Walmart Aquí está mi evaporada, mi condensada, me caje uno nada más de cada uno Y mi queso crema Los duraznos, me gusta comprar el bote grande de Sam Pero, como en estos días siento que no tengo mucho de durazno Entonces nada más laje así Cuando compro el bote es porque siento que vas a dejar mucho de durazno Entonces ahorita nada más Los pasteles que vienen son como más de relleno como que de nuez Dulce de leche con nuez Y dulce de leche con coco Y pues aquí tengo mi azúcar porque ya me hacía falta mi azúcar Estas son las compras reposteras Bueno y aquí está mi pudín Uso de este, ya saben, me gusta usar de este o de la marca que sea Pero ahorita estoy usando este Y me quería traer dos cajas pero ya no había más Solamente estaba esta y como tres sueltos y los vueltos ya no me los traje Este es el que usamos con el chantilly, ya saben Uno por bote Es uno por bote de esta medida Entonces aquí está El queso crema del pudín Este, bueno eso no es repostero Esto se me pegó Yo no iba por esto pero se me pegó También se me pegó Por si acaso ¿verdad? Este lo uso para mi comida Ya que se viene para acá Este chocolate Esto lo uso para cuando hago los Los Para los pasteles de adultos pues Ahí le voy a ver si les pongo ahí un texto Para no especificar así muy fuerte Me gusta saber eso para cuando le pongo los pasteles derrito Derrito con manteca vegetal o con chantilly Y le pongo alrededor a los pasteles Para muchas cosas Esto pues no lo portero ¿verdad? Pero igual se me pegó Yo no iba por esto Se mete dos A los lugares de mis fríos Ni nuez Pues ya saben que uso la de sans Estoy muy lejos de la cámara Traje dos nada más Cada bolsa trae dos libras Ahí tengo que daría ¿No es? Esa pues es Mira Me traje una caja de De huevos Siento que el huevo está demasiado caro Porque anteriormente esta caja de 60 huevos Estaba en En 277 Ahora está más de 8 Se me hizo muy caro Y conmigo me traía como 3, 4 cajas Ahorita menos me traje una Y el resto de huevos los compré acá en la tienda Esto que se me hizo más barato Comprarlos acá en la tienda de acá Esto pues es para mí También Este ya también se me estaba terminando Mi papelito de De la cocina Donde Pues ponemos a reposar Los pasteles y el molde con la leche Y ya se me estaba Terminando No traje papel encerado Ni aluminio Porque todavía tengo de eso O sea que nada más traje lo que me hacía falta Este cereal Para las que se cuidan Sabe feo Pero Pero no tiene azúcar Este es también 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 aquí está mi azúcar El azúcar que Uso para hacer el fondant Pues igual Esto todo lo compro en San Esto Esto ya estoy Esto es la nuez Y los Panecitos Son de De la tienda San No le traje uno Porque pues ahí tengo Pero Sabón para los pasteles Y ya no había Fresas Para los pasteles Nada más me traje Tres paquetes Porque No tengo mucho Mucho de De relleno de fresas Y yo que me quedó Pero traje tres Oh y mis Mis mediateras Me gusta comprarlas En Kroger Pero no había Más No sabía Estas Nomás me traje Estas O solamente Me traje Las pasteles Para las tres Leches Y para La Celatina A ver si me acomoda A ver si me acomoda A ver También traje Las Las Dulces De leche Ya le cambiaron La etiqueta Sabonifantes De Corea Que me gusta De Este Para mi comida Mi comida Piña Piña Ahí tengo No me tengo Con los pastos Que ahí tengo Todavía Oh También se me pegó Esto Chicas Los números Es que están más prácticos Esos de chocolate Para hacerlos con Está más práctico De más De más Ya falta Colorante Rosado Y solamente Fui a El hobby lobby Solo por eso El chiste es que hoy recorrí Cuatro tiendas Fui a Fui a Fui a Walmart A Sam Lo primero Fui a Aldi Sam Digo Aldi Walmart Sam Robi lobby Y Kroger Oh Y No Recorrí Cinco tiendas Este pudín Lo compro En una tienda Que está aquí Cerquita de mi casa Entonces recorrí Cinco tiendas Chicas Cinco tiendas Recorrí Y pues Para comer Déjenme hacer La cámara Les voy a enseñar Que voy a hacer De comer Hoy me llegó Un paquete De De Amazon Retrasado Por cierto Muy retrasado Voy a hacer De comer Este Lentejas Con Se me antojaron Lentejas Con Con Salchichas Oh Y tocino Tocino Para la salud Todo Grasosito Pero O sea Bueno Compré Este paquete De De Tres Siento Que me costó Garato Como Barato Bueno Yo eso Voy a hacer Lentejas Con tocino Y salchichas Y pues Con su cilantro Y todo Con su tomatito Con cebollitas Mi hijo No puede comer Sin marioneta Para todas Sus comidas Les pones Mayonesa Un salchicha Un salchicha Un salchicha Un salchicha Casi no No compro No compro Muchas salchicha No me gusta Que mis hijos Coman Muchas salchicha Pero se me antojó Mi mamá Cuando estábamos En México Nos hacía Este Salsa Con salchichas Y papas Y eso Que debo delicioso ¿Verdad? Guay Si me está Liendo Mi hermana Mi hermana Azulina Y pues Ah No les he compartido Un relleno Que también Un con mis pasteles Pero aquí Lo traigo Mi niña Me pidió Espagueti Con Me gusta Ponerle Este queso El coco Para dulce De leche Con Con coco Así Es prácticamente Uno por Así Entonces Nada más Traje uno Porque ahí Tengo Ahí tengo Pero pues Me traje uno De eso también Ahí tengo A mi hija Le gustan las uvas Y se me olvidaron Sus blueberry Porque también Me cargó Blueberry Nunca las traje Este pues Es para el Para el fondant Cuando las chicas Ahí tengo también Pero solamente Me traje tres Cuando tengo algo Cuando ya tengo algo Y vuelvo Y la tiene Solo tres De a poquito Para que se me vaya Como blanca Bueno Este es el que uso También para relleno Chicas Sabe delicioso Este sabe muy rico En el pan En el pan esponja En el pan esponja El que no lleva Mantequilla En ese tipo De pan Sabe muy delicioso Este relleno Este lo uso Para relleno Chicas Queda muy Muy rico Y a ver Y a ver si No les he grabado Verdad Usando esto Pero a ver si Próximamente En un pastel Les grabo Este Usando este relleno Y la verdad Queda muy Muy delicioso En ese tipo De pan Y pues El pan Con las tres leches Verdad Bueno Esto sería Un relleno Muy bien Oh Acá se me hace Los huevos También trae leche Pero ya Están en el refrigerador Esos huevos Convienen más O te conviene Más comprar Los huevos Que me compré Muy bien Por eso Me lo más Trae una de esas Porque Se me hizo Muy caro Se me hizo Muy caro Aquí está Mi cilantro Es como Que voy a hacer Ahorita Bueno No ahorita Es como Que voy a hacer Las lentejas Ahora Y aquí está El Este de leche De ese Si tengo que tener Suficiente Porque este huevo Muerto Últimamente Me lo están pidiendo Más Que lo normal Más De lo normal Y también Ahorita Tengo Tengo Nada más Traje Seis Seis Traje Estas Donas Porque voy A estar Haciendo Un video Usando Estas Donas Y Estas son Para Los papel Me emociono Cuando voy A la tienda Chicas Pero lo que Ya no me emociono Es cuando Voy a pagar También Traje Mi papel De la Cocina Alguien Se los muestro Del que A mi Me gusta Usar Aparte Pues Porque Está Más Barato Pero Sale Bueno Absorbe Muy bien El agua Y las leches Cuando se me Salen Las leches De los pasteles Uso De este Uso De este Trae 15 Ah No Trae 15 Rollos Si Trae 15 Rollos Y Es Unadero Y Está Maratón Digo A comparación De otras Marcas Pues Es De ese Eso Pues También Lo compro En Sanz Y Ese Me gusta Cuando Poner A los pasteles Cuando Cuando Se les Estó Saliendo La La Leche Oh Esto Sería Me lo Encargo Mi Niña Y Casi No Me gusta Que Coman Cereal Que Tiene Azúcar Pero Pues Luego Compro Cereal De Que No Trae Azúcar De Este Mismo Y Se los Mezclo Que Se Coman Mitá Y Mitá Para Que No Coman Mucho Azúcar Porque Se Trae 10 Gramos De Azúcar Y Siento Que Mucha Entonces Ahí ¿Qué Más Me Falta Oh Orégano Porque Voy a Hacer Unos Unos Chiles Rellenos Como Los Hacía Mi Homa Y ¿Qué Más? Creo Que Ya Es Todo Oh Y Este O Este Aceite Que Está Aquí Este Lo Uso Para Los Para Los Pasteles Ya Cuando Es Para Mi Comida Uso El Mazola Porque Y También Traje Este Juguito Para Tomar En Las Mañanas Pero Normalmente En Las Mañanas Me Gusto Tomar Este Café Y Pues Ahorita Traje Eso Porque Yo No Iba Comprar Eso Solamente Realmente Iba Yo Solamente Por Mi Papel Que Ya No Tenía Papel Por Mi Azúcar Que Ya No Tenía Azúcar Chantillí Queso Crema Y Los Evaporadas Y Condensadas Realmente Es por Lo Que Yo Realmente Iba Hoy Con Papel De La Cocina El Papel Ese Que Ay Perdón Este Y Es por Lo Hay Por Fresas Es Como Que Por Lo Más Básico Que Iba Porque De Lo Demás Tengo De A Poquitillo Pero Todavía Tenía Yo Pero Ahorita Pues Pues Aprovechando Y Colorante También Ya No Tenía Colorante Bueno Si Tenía Pero Yo Creo Que El Bote Le Queda Como Por Aquí Y Lo Voy A Ocupar Mucho Este Fin De Semana Y Siento Que Me Iba A Hacer Falta Más Entonces Para No Andrar Las Carreras Traje Traje Uno Ahí Está Es Es el Colorante Que Usamos También El Rojo Y El Negro Y Agarra Bien Bonito El Color Y Ya Chicas Pues Son Todas Mis Compras Reposteras Es Lo Que Más Ya Falta Leche Pues También Traje Está En El Refrigerador Mantequilla También Ya No Traje Porque Ya Tenía Mantequilla Este Pues Lo Que Traje Lo Que Realmente Necesitaba Yo Y Ya Chicas Es Todo Lo Que Les Quería Compartir Mis Compras Y Lo Que Se Me Coló De Allá Un Poco Y Pues Cuídense Mucho Nos Vemos En Otro Video Y Si Me Suscribí A mi Canal Ojalá Que Se Suscriban Y Me De Un Like Muchas Gracias Nos Vemos Bye